En la vida hay momentos en los cuales las cosas salen como lo queremos, pero hay que tener la cabeza en alto cuando no nos funciona nada. Realmente estamos expuestos a cualquier tipo de problema que pase a nuestro alrededor. La muerte de Banano fue dura, pero hemos seguido adelante. Aunque haya alguien que quiera ponernos entre la vida y la muerte solo por venganza, lo único que sé es que puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no intentarlo. Esto se volvió personal. Valen, responde. Valen, responde. Así que este es el rostro de la traición.